Hola amigos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, les quiero comentar que pues ahora ando por acá con mi familia, verdad, con mis papás, venimos a pasear, aprovechando pues que Salvador no trabajó, verdad, esto por el feriado, verdad, que todos pues están en feriado, entonces él no trabajó, viajamos porque con los niños cuesta y no había podido subir videos, verdad, porque Salvador estaba así malo, pero gracias a Dios que ahorita ya está él bien, gracias a Dios, y bueno, en este día decidimos venir con toda la familia, acá a área del río, a pasear un poco, a pescar, a hacer un poco de leña, un poquito de todo, verdad, hemos venido, entonces acá les vamos a enseñar donde andamos, Dios les bendiga, mandándoles acá saludos y bendiciones a todos, a todos en diferentes lugares del mundo, a todos los que nos ven, bendiciones para todos, esperando que se encuentren bien, donde quiera que estén, verdad, ahora les voy a enseñar por donde andamos y cómo se encuentran los niños acá, muy contentos porque nos sacamos a pasear el día de hoy. Bueno, como les estaba diciendo, verdad, amigos, hemos venido a pasear y así es como pues se encuentran los niños allá, ustedes pueden ver cómo está el río, no está tan grande, verdad, es pequeño, y allá se encuentra Ruth con Dorcas, y acá están los demás disfrutando de este río, muy contentos y en este lado pues se encuentra mi papá, mi hermano Florencio y también Salvador, bueno, están pescando, verdad, entonces voy a enfocar un poco por acá todo lo que es la naturaleza, por donde andamos el día de hoy, paseando, y bueno, ahora mi mamá pues haciendo un poco de leña, acá les voy a enseñar, verdad, acá se encuentra Candelaria también, aún no ha bajado al río, pero también vamos a bajar, verdad, miren la leña que ha juntado mi mamá, verdad, entonces, acá es donde estamos, esa es la leña, y acá se encuentra Candelaria también, muy contenta, hola Candelaria, hola, ¿estás contenta que venimos al río? ¿Cande? ¿Sí? ¿Sí, estás contenta? Y acá está mi hermana Dorcas también con su bebé, hemos venido al río a pasear un poco, y bueno, los demás ya están metidos en el agua, y otros están pescando, y otros haciendo leña, ¿ya vas a bajar al río o no? Ya casi, ella ya se encuentra mi mamá, miren, así es como pues, están buscando leña, hay leña seca, Sí, hay leña, ¿verdad mamá? Acá está mi mamá también, ¿verdad? Sí, está chido, bueno, un pedazo, qué día tan alegre, sí, yo estaba comentando ahí a los amigos que, que el día de hoy pues, bueno, nosotros desde, ¿qué día venimos? El miércoles en la tarde, ¿verdad? El miércoles en la tarde venimos, y gracias a Dios, ¿verdad? Que hay unos días ahí de vacaciones, y nos venimos a pasear junto con los niños, que ya estaban las nenas ahí diciendo, ¿cuándo vamos a ir a visitar a mamá Candy? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y ese día desde la mañana estaban con su mochila, que ahora los íbamos a traer, pero como Salvador todavía tenía que trabajar ese día, y bueno, gracias a Dios venimos, ¿verdad? Y también por medio de este video, quiero agradecer a Isaac, ¿verdad? Porque él pues nos ayudó ahí con el flete, para poder viajar, y gracias a Dios, primeramente, y luego a mi hermano Isaac, que también es un suscriptor de nuestro canal, y pues gracias por el apoyo, por las bendiciones del Señor, acá nos encontramos, ¿verdad? Y hay algunos ahí pescando, otros en el río, otros buscando leña, aprovechando bien el flete. Gracias a esto, por el que quiera, o no quiero, sirve la leña, ¿verdad? A vez que, no seamos quedadas sin leña, y con el estujo, como que no va, como uno siempre tiene su estujo, y tiene su área, para coser el listamal, para tosear, ¿verdad? Entonces, por esa razón, le dice a la Roxana, hagamos un poco de leña, vamos, pues, quien no le dice, vamos a hacer un poco de leña, para llevar para la cocina. Entonces, Dios bendiga a todos nuestros hermanos, como amigos, nos van a ver por ahí, en Canal Guatemala, mis tierras queridas. De mucho tiempo, nos llegaron a conocer, juntas, trabajábamos, pero bueno, dice la Biblia, todos tienen su tiempo, y pasen las cosas por algo, Dios nos quiera prosperar, porque le dieron, pequeña historia, que pasó con Abraham, y su familiar, un sobrino, cuando Abraham, vio las bendiciones, las juntas, de ganados, bastante, ¿verdad? Se confió todo, y al trabajo, ya no eran capaces de hacerlo, y llega el sobrino, y le dije, que le ayudaba, le dio trabajo, y todo, trabajaba en el campo, pero cuando, ya vieron que eran, se peleaban los ganados, y a los trabajadores, también, entonces le dije a Abraham, le dije, bueno, tío, yo creo que, yo voy a apartarme, usted ya, la voy a dejar trabajando, usted también, con sus trabajadores, yo voy, bueno, dijo Abraham, agarre todo lo que quieras, y llevar, escoja lo mejor, que tú quieres, entonces, Dios, quiera que nosotros, tengamos ese corazón, también, verdad, para que las cosas, van ampliando, y vamos viendo, las bendiciones de Dios, este año, que pasó, quizás, no llegamos a tener, lo que necesitábamos, verdad, pero luego, este año, pues, ha venido para mucha bendición, en nuestras vidas, yo, yo, que Dios, empezó, abrir portones, pues, ya, solo, esperar, ya, las bendiciones, del Señor, verdad, porque, en mi mente, el año pasado, no pasaba, no pensaba, de construir, la casa de oración, pero, fue un hermano, y agradezco mucho, al hermano Dionisio, si nos va a ver, no sé si está, dentro del canal, Guatemala, mi tierra querida, se lo agradezco a él, porque fue mi animación, y nos, nos animamos a hacer, la van primeros pilares, eh, ¿sabe por qué le dije, pero Pilar no se ha hecho? van a decir los hermanos, los primeros pilares, los primeros consejos, hagamos, porque vamos a hacer, eh, si nosotros, miramos, en la gallina, dice, que recojo grano por grano, se va a llenar, entonces, también, en la palabra de Dios, poco en poquito, vamos poniendo cada uno, yo creo que, nos vamos a ampliar, ¿verdad? Bendiciones, para todos los hermanos, amigos, que nos van a ver, y quizás, van a ir un poco, bonito ahí, pues, ustedes saben muy bien, que yo tengo una minena, que es especial, ¿verdad? Sí, candelaria, y como ella está contenta, ahorita, porque, como casi no, no la sacamos, pues, o sea, no, no se saca ella, por lo mismo, por, porque a veces, cuando está muy contenta, se enferma, y por el calor, también se acalora, pero ahorita, que la tenemos acá, abrida del río, ya está contenta, con su patito, con su patito, con su patito, de alegría, sí, está contenta, está muy contenta, candelaria, bueno, hablando de la obra de Dios, pues, esto, pues, no es hasta ahorita, que se le pidió a Dios, ¿verdad? Años de pedirle a Dios, por, por el templo del Señor, ¿verdad? Yo sé que es otro tema, ¿verdad? Pero, lo mencionamos, porque son maravillas del Señor, y, pues, ahí vamos a estar grabando también, porque, algunos suscriptores, me preguntaron, cómo va la obra, ¿verdad? Nos vas a llevar a enseñar. Sí, vamos a estar grabando, Dios primero, entonces, pero el día de hoy, les trajimos acá, a la orilla del río, a buscar leña, a buscar pescado, a ver qué encontramos, y para que los niños puedan, disfrutar un poco en el río, ¿verdad? Ahí están ellos, muy contentes, disfrutando en el, en el río, porque como no es de todos los días, que sacamos a los niños, ¿verdad? Ellos están contentes, y allá, a ver si ya agarraron pescados, también. Bueno, así es como andamos por acá, en el monte, miren amigos. así es, ahí, bueno amigos, Dios les bendiga, acá vamos a dejar este video, bendiciones para todos, pues acá vamos a estar nosotros, viendo qué encontramos, encontramos leña, o encontramos mojarras, y bueno, también pues mi mamá, estará subiendo videos, ahí en Guatemala, de corazón, ahí puedan, puedan buscarla, a ella, que ya pues a ella, la encuentran como Guatemala, de corazón, Dios les bendiga, acá dejamos este video, bendiciones a todos, adiós Cande, adiós, 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 nos vemos en un próximo video, hasta pronto, bendiciones.